Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo, colega, que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo dedicado a Ramón Dino, a esas progresiones que ha tenido, a qué futuro le espera el 2024 y mucho más. ¡Adelante! La finalidad de este vídeo se basa en ofrecer entretenimiento con análisis y opiniones personales fundamentadas, que no tienen como objetivo emitir juicios o dictar sentencias. Solo se valora el material del que se dispone, y si hay algún tipo de disconformidad, la puede dejar en la casilla de los comentarios. A estas alturas todos conocemos la historia de Ramón Dino, alguien muy humilde, de familia también bastante humilde, y que llegó a competir solo comiendo arroz y huevo. O sea que, fijaros de dónde viene Ramón Dino. Ha tenido un ascenso meteórico en su carrera, practicante de varios deportes como la calistenia. Luego también otras categorías como menfisic, y ahora en culturismo clásico vemos como Ramón Dino es una de las mayores expectativas que hay dentro de esta categoría. Una de las razones, principalmente, es por la gran mejoría y el desarrollo que ha tenido, y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. Pero también hay otra cuestión, y que llevo diciendo también en otros cuantos vídeos, y es que C-BAM no ha tenido esa progresión en estos dos últimos años. Y es más, sus problemas están siendo cada vez más agudos, y se está viendo un físico un poquito mermado, tanto por su enfermedad como por sus lesiones. Pero no solo queda ahí la cosa, sino que hay rumores que dicen, bueno ya sabéis como son los rumores en la comunidad fitness, que va a firmar por la misma marca de C-BAM. Así que, ¿es probable que sea su sustituto? La verdad que es un win to win, tanto para la barca como para Ramón Dino, incluso para C-BAM, ya que han tenido bastante buena relación entre ellos. Pero bueno, yo creo que todo tiene una etapa, todo tiene un inicio y todo tiene un final. Yo ya dije que C-BAM es alguien muy proclive a lo que son las lesiones, y más con su método de entrenamiento, que son cargas bastante pesadas. Pero, ¿qué creéis vosotros, bisnotas, que podrá presentarse en muy buena condición el año que viene con muchas mejoras y todavía podrá ganar el trono del Classic Physique? ¿O por el contrario, creéis que Ramón Dino va a seguir todavía mejorando y va a presentar una muy buena condición, aparte de mejorar su posing como lo está mejorando? ¿Y si logrará hacerle frente a C-BAM? Pues dejádmelo en la casilla de los comentarios porque quiero saber vuestra opinión. Así que vamos a empezar ahora el análisis de las mejoras que ha tenido Ramón Dino. Antes de nada, si estáis interesados en los servicios de asesorías, de posing, de entrenamiento, nutrición, competición... Si tenéis problemas, sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien, podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla. Y comenzando este análisis, vamos por esta pose de doble bíceps. No tengo todas las poses, pero tengo casi todas en comparación y para verlas bien. Principalmente, ¿en qué nos fijamos aquí? Aquí yo veo una gran mejora de la amplitud en una foto y otra foto. Aparte que el posing también lo ha cambiado, no vamos a decir completamente, pero casi completamente. Y también hay un detalle que me gusta mucho, sobre todo este de los codos, que lo ha puesto un poquito más arriba que no aquí. Como podéis comprobar que él siempre tiende a tener los codos un poquito más para abajo. Aparte que esta pose no está como del todo estable, está ladeado y no da una sensación, pues eso, de armonía general en esa pose. Si no es como si estuviese inclinado. También, si nos fijamos ahora mismo en las piernas, sí podemos ver que los cortes son más profundos. Fijaros que él tiene muy buenos cortes. Ahí me resulta unas piernas bastante bonitas para la categoría classic, con un muy buen gemelaco que tiene el tío y sobre todo la profundidad, incluso diría que el tamaño, porque nos podemos fijar que aquí el grosor de la pierna, con esta pierna, es incluso superior. Cosa que me parece ya una pasada lo que ha ganado Ramondino en un año. Pero no solo eso en la mejora de doble bíceps. En la profundidad del bíceps, si nos fijamos también, tiene más separación entre el bíceps y el tríceps. Y eso que no es un tío que tenga que hacer brazos, ya que tiene muy buen brazo, sobre todo muy buen antebrazo. Obviamente es uno de los hándicaps que tiene, que tiene un antebrazo tan grande que solapa a veces el brazo. Pero yo lo veo ahora bastante más armónico. Otra de las mejoras que nos podemos fijar es sobre todo en el pectoral. Si nos fijamos ahí bien, el pectoral tiene una forma con mucho más relieve. Me parece que ha ganado también bastante más pectoral. Y si nos fijamos también en esta parte, vemos como sí, tiene bastante más relieve, está más lleno, está más redondeado. Pero todavía no queda ahí más la cosa, sino es que fijaros la cantidad de mejoras que ha tenido Ramondino, que incluso aquí en los intercostales los tiene más definidos. Y no solo los intercostales, sino también el abdomen. El abdomen tiene unas hendiduras y lo podemos ver aquí, sobre todo en los abdominales inferiores, cómo se le notan todavía un poquito más que no en la parte derecha. Así que estoy viendo cómo trae un pack de mejoras este hombre, que no es ni normal. Brutal cómo ha mejorado Ramondino este año. Ahora, si vamos a la pose de caja torácica, también vamos a fijarnos en otros detalles, que en el posing desde luego ha mejorado mucho, ya que él tiende a levantar muchísimo lo que es el brazo y a echar el codo hacia atrás. Cosa que todavía no acaba de perfilar en esta pose, ya que es una pose de caja torácica. Pero vamos a señalar sobre todo las mejoras. Me parece que en esta pose pues lo hace bastante mejor, mucho más armónico y encima algo que siempre dibujo yo y es esta zona, que me muestra mucha más amplitud y sobre todo un pectoral bastante más lleno, como podemos ver aquí. No sólo eso, sino es que ahora el brazo, el hombro, el brazo y el antebrazo están un poquito más acorde a lo que es la pose. En cambio aquí sobresale mucho el antebrazo y el hombro. Entonces creo que ha optado por hacer una pose completamente diferente que le viene mejor. Y luego sí podemos ver otra cosa y es el grosor de la pierna. Este grosor es superior a este. Incluso la condición podemos decir que es casi igual en el glúteo. Vemos aquí las rayas de glúteo y aquí y es impresionante. Y lo que he dicho antes en la pose de doble bíceps, los intercostales todavía están más señalados en esta pose y el pectoral también bastante más lleno. Se puede decir que el gemelo es prácticamente igual. Aquí parece ser que está apretando un poquito más en este frame y se nota mejor. Pero yo creo que es más por cosas del frame y del momento que le han pillado la foto en sí, porque todo el pack de mejoras es abrumador el que ha traído Ramondino. Uno de los momentos en donde vi la gran mejora de Ramondino en muchos aspectos. Y otra vez nos vamos al tema del posing. El posing, fijaros cómo ha colocado esta vez los brazos, cosas que le conviene mucho mejor. Casi, casi están yo diría que bastante bien. En cambio aquí, él siempre, como os he dicho antes, tendía a bajar un poquito el codo. Y aparte, cuando juntas los brazos, hay un efecto que tiene que es un poco negativo. ¿Y sabéis cuál es? Que el antebrazo se ve enorme cuando más junta el antebrazo con el bíceps. Entonces ha hecho muy bien en separarlo. Así que el que le esté asesorando con el tema del posing lo está haciendo bastante bien. Pero bueno, nos centramos ahora mismo en las mejoras que ha tenido y vamos punto por punto. Primero, los brazos. Sí vemos mejor tamaño en los brazos. Yo veo unos brazos más grandes. Aparte de la pose, creo que la mejora es considerable. Al igual que los hombros. Los hombros me parece que están todavía con más relieve y con muy buena definición. Vamos. Pero lo que más me sorprende es la espalda. Ha ganado una densidad en el dorsal que podéis ver uno y podéis ver otro. No tiene nada que ver. Aquí todavía tiene una profundidad. Tiene mucho corte porque tiene mucho corte y si esa separación pues se le nota más. Pero, joder, lo que ha ganado este hombre. ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo el trapecio que ha ganado? Es exagerado lo que ha podido ganar un Ramondino de trapecio en un año. Me parece que tiene un mérito de la hostia. Vamos con la parte del dorsal. O sea, tanto redondo mayores y luego la parte baja del dorsal que me parece también que tiene una densidad y ha ganado una densidad brutal. O sea, creo que estas cosas hay que mencionarlas. Esto pues es digno de ver y digno de mencionar porque, joder, estamos ante uno de los mejores culturistas de todos los tiempos que es Ceban. Y claro, el llegar a ganarle a Ceban con estas mejoras es todavía complicado. No lo ha conseguido, pero está cerca de ello y es lo que a mí me impacta ver todavía. En las piernas vemos que aquí no está posando. Puede ser por el frame y también por el posing. Creo que es más por el posing porque incluso veis ahí y veis aquí. Y ha ganado todavía en tamaño de pierna. Cosa que, joder, tío, que no para de mejorar este hombre y encima en los puntos clave. Así que creo que lo está haciendo bastante bien. Y bueno, mis notas, ¿qué creéis vosotros? ¿Qué va a ocurrir el año que viene? Pues yo vaticino que va a ser uno de los classics más reñidos de la historia porque creo que todavía Ramondino tiene margen de mejora. Ceban no es que no tenga margen de mejora, sino que tiene más taras y más dificultades. A mí el físico de Ceban me parece cojonudo, me parece de la hostia y todavía le queda un poquito a Ramondino. Le queda poco para ganarlo. Claro que apuesto por una victoria de Ramondino. Claro, me gustaría también, pero no es que sea favoritismo hacia este culturista, sino que estoy viendo la realidad. Y la realidad es que Ceban tiene problemas. Tiene problemas y le va a costar ganar ese título el próximo año. Por eso, creo que Ramondino va a estar ahí batallando como un gran jabato. A mí me parece que Dramond... Ah, padece, parece, parece, parece. Venga, va. Y si del brazo ha mejorado, el antebazo no... ¡Atebazo! En la espalda tenemos una clara mejora, sobre todo en el Ledondo Bayo... Ledondo... Ledondo... Si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, ya sabes, dale un me gusta, suscríbete, comparte el vídeo y todas esas cosas, tío, que así es como me ayudas, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo. No tengo otros que cientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un adonis, solo soy el nota... Y sé muy bien de lo que hablo.